Señoras, señores, empezamos los vlogs de las fallas Eso no ha salido ¡Hey guys! ¡¿Cómo están?! Bueno, estamos en el inicio Ayer fue 14 de marzo, hoy es 15 de marzo, ayer no empecé a grabar Empiezo hoy y para qué grabar por la mañana Si podemos grabar ahora, que es lo bueno del día Estamos aquí preparando la bebida porque nos vamos a recoger el ninot mayor Es un cerdo Bueno, vamos a ver qué se cuece por aquí Nos encontramos con el grupo de personas que preparan el mejunje 22 litros de alcohol sin control Muy bien ¿Qué es lo que lleva el agua de Valencia? Humo de naranja, ginebra, cava y mucho azúcar Juanito es la persona que proporciona el dinero en esta falla El tesorero Como no me deis la pipa, no promociona nada, ¿eh? ¿Entendido? Por toda la juventud Bueno, me aparto un poco, pero es igual, yo soy joven, ¿vale? Quiero a todos Nada, que te lo bebas A ver qué tal está Buenísimo Señores, señores, ¿dónde está la bonita? ¿Dónde está la bonita? ¿Dónde está la bonita? ¿Eh, eh, eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Bueno ¡Ahh! ¡NATURALES! ¿Por qué llevamos estos sombreros? ¡Ahh! ¡Feliz! Porque somos granjeros Vamos a por un cerdo Y tenemos el cerdo peluche para la fallera mayor Vamos a ver ese momento de entrega de peluche a la fallera mayor Vamos a hacer la entrega del cerdito a la fallera machor ¡Eh, eh, 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 que mira, 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 la entrega, la entrega el detalle de los eternos juveniles No tengo un contrato en serio, que no me hacéis caso. ¡Venga, hombre! ¡Eh, eh, 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 eh! Uy, hombre tía, me dijiste en el chino que te gustaba, eh ¡Somos más de pedo! ¡Viva la fallera machú! ¡Qué perfección! Ser y no, lo vamos a quemar Eh, 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 eh No cabe lo que nos temíamos El cancan es demasiado Huecado, quieren decir algo Quieren decir algo Vale, vale, vale Vamos a hacer caso No se beben, eh Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer un hey guys como estáis, eh Estamos haciendo la gestión para el hey guys, vale Aquí no falta nadie, eh Que no, que es el inicio del video, hombre Hey guys, comentan Eh, 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 eh ¿Qué tienes que comentar a todo esto? Para que los juveniles como no vaya yo No nos animan a ir yo ¿Perdona? Perdona, es que no me veis nada ¿Qué es esto? Hey chiquito por detrás Y aquí dale don dale Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' que se muevan las yale A cantar Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Al despedirme de ti De sentimientos me puedo Dale, 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 dale No volen cap, que no estiga borracho No volen cap, que no estiga bufad Me han tocado los que no se suben la letra La cosa es que llevábamos el piperon para el cerdito No, el cerdito no, pa' ella Mamá, te he dado esto, ¿dónde está? Se me ha caído, he roto el tapón Se me ha caído todo el nervoso Me he tenido que coger un vaso Le he dado esto, que se lo compré a Drede Y me viene con un vaso Lo siento ¡Viva la voz, viva! ¡Viva! 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 ¡Los verditos! ¡Arriba con ese cerdo! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Que tira la pirulena! ¡Que viva Tararara! ¡No! ¡Que vas a hacer! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Premio! ¡Premio! ¡Segundo de ingenio y gracia! 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 ¡Oh my god! ¡Quinto de sección! María, futura fallera Hace falta hacer una cama con los sombreros ¿Una qué? ¿De qué están hablando? Tomás, deja meterme en el maletero ¡Oye, que quiero ganar a mi amiga, hombre! ¡Oh! ¡Yo sé que tú llorarás como el llorador! ¡Yo te necesito! ¡Si pudiera regalarte! ¡La luna ya bajaría! ¡Para ti mi vida! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy! 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 Sabes que moriría en melancolía Si tome un día me apartarías de tu cariño Y yo sin saber que se pasaría Y me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis...